Muy buena gente y bienvenidos a... Vamos a jugar la Week 7 de Friday Night Fogging en Android ¡Hala! Bueno, para hacer esto, primero tienes que ir al link que estará... Estará este... en la descripción O en el comentario fijado No sé de dónde yo lo ponga, pero que él coloca en el comentario fijado, está mejor XD Y bueno, va a empezar a cargar esto Y... Sí Y... Y bueno, deben tener Wi-Fi, un Wi-Fi decente Para que les corra esto Ya que suele... Suele... A veces... Se tarda mucho en cargar Y bueno... Este... Recomiendo estar bastante cerca del Wi-Fi Pero bueno Como verán, es el Freddy Night Fogging de PC Es el mismo que tiene la Week 7 Que ya está disponible Y bueno... Tiene... Tiene todo esta... Todas estas opciones, etcétera Y bueno... No solo eso, ya que... Tiene la increíble y esperada Week 7 Ah, sí Si esto se ve cuadros negros No sé por qué Intentenlo en su celular Por cierto, debes tener teclado para poder mostrar esto Esto se ve así No tengo la menoridad de por qué Y cuando inicio la Week 7 Desde... Medio de historia Se me... No nunca carga Así que... La solución es... Es ponerlo desde el Free Play Para que así... Para que así te cargue Si le das al espacio... Se agrande aquí Si A mí me parece con cuadros negros los personajes Pero... A lo mejor ustedes no Es mi primera vez jugando Tengo que decirlo No he jugado esto nunca Y a lo mejor ustedes no les carga lo que sería A lo mejor ustedes tampoco les carga los personajes Pero... Bueno, jugable Como pueden ver Muy bueno, de verdad Como ya dije Intenten ya que... A lo mejor ustedes si les aparecen los personajes A lo mejor ustedes si les corren en modo historia ¿What? Esto no lo he oído nunca Apenas había oído la primera por... Por... Bueno, ya subimos ¡Oh, lol! Yoño, no lo he oído la primera por... Por... ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my god! ¡Suscríbete! 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 La animación de un fallo Hay tres personajes más A ver El pico este no carga No me lo creo No tiene animación de muerte Pero creo que es por un poro Creo que es porque Tengo esto bulliado Louis Valle What? Practice en mode What? What? Practice en mode ¿Qué es esto? What? Puedes cambiar la dificultad No manches Ah, que no puedes morir Me pregunto que es esto, no? No es fácil de cambiar la dificultad ¿Qué es esto? Si no se puede No te preocupes 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!